Los Estudios Cambria presentan... Los Tres Chiflados. No fue fácil ser reconocido dentista con este diploma. Estudié 15 largos días por correspondencia. Oye, espera un minuto. Es solo una licencia de dentista práctico. Tal vez tengas razón. Yo necesito practicar. Ricitos, serás mi enfermera. Sí, tienes muy buen gusto. Anda, corre a prepararte. Tú serás mi primer paciente. Oh, no. Tú no practicarás conmigo. Me niego en absoluto a que lo hagas. Espera un minuto. No se asuste, no se asuste. Doctora, a este hombre le duele terriblemente un diente. Déjemelo a mí. Abra la boca, señor. ¿Cuál le duele? Usted es dentista, descúbralo. Yo no voy a decírselo. ¿Ah, no? Creo que tiene razón. Siéntese. Un minuto, yo... Ah, desciéntese. Obedezca pronto. ¡Deprisa! Abra la boca. Ese es el diente enfermo. Ese es... ¿Algodón? Vamos al necesidad. Ya está. Esto evitará que toda la sangre nos salpille. Oh, qué buen día. Así está bien. Ya está. Por favor, no se mueva. Señorita, le suplico que administre la anestesia. ¿Anestesia? Sí. Estése quieto, querido. Anestesia. Tranquilo. Eso merece que le paguen más, señorita. Gracias, doctor. Ahora sí. No se me acerquen. Les rompo la cabeza. Vaya, se volvió loco. Pero que le pase. Oh, qué miedoso es, ¿eh? No hay nada de qué tener miedo. Vean la caricatura y verán cuando estuvimos en verdadero peligro. Sostengan esa línea. Frente Occidental, 1917, o 18. Otra cosa más, capitán. Han bombardeado nuestras líneas de comunicación. Si no ponemos pronto un teléfono, nos veremos en dificultades. ¿Me oye, capitán? Soldado, me he pasado 30 años para conseguir esta estrella. Así que si me llamo usted capitán, se verá en dificultades. Sí, señor general. ¿Dónde podré conseguir tres hombres bastante tontos que se ofrezcan de voluntarios para esta misión? ¡Ya sé! No vayan a dejar que la línea se vaya a enredar a cabezas huecas. Y no vayan a hacer ruido. Si el enemigo nos oye, estamos perdidos. ¿Hola? Habla el malo Luz. Le apostaré 20 mil pesos a condenada en la tercera carrera del hipólogo de Santa Anita. Sin pierdo ni dinero, tendrás problemas. ¿Qué demonios tendrá este teléfono? Yo creo que al general Newsans hay que avisarle para que sepa dónde estamos. Y es posible que nos matará a fuerzos. Tienen razón. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué número pidió? Operadora, con el general Newsans. Un momento, por favor. General Newsans, hay problemas. Exactamente, señor. Será mejor que nos mande refuerzos porque nos está rodeando el enemigo. Ah, ya sé que es mucho pedir, señor. Pero controla sus nervios. ¡Agua! ¡Ya basta! Debería que no nos hubieran buscado. Tengan mucho cuidado, ya casi hemos llegado. ¿Hola? ¿Quién? Un momento, es para ti. ¿Hola? ¡Hola, mamá! ¿Cómo están, mamá? Nosotros bien, mamá. Ah, qué bien, mamá. Sí, te los diré, mamá. Era mi mamá. Dice que hay que ser buenos chicos y no pelear. Ah, las madres son así. Dispense, señor. Buscamos al capitán Holcomb. ¿Le sirve el general Fonfons o no? Díganme, ¿tienen otra petición ridícula que hacerme para poder negársela? Hola, mi general Fonfons habla aquí. ¿Quién? Ah, un momento. Es para usted. Gracias. ¿Bueno? Oh, sí, señor. Sí. Por supuesto. Se lo diré, señor. Un momento. ¿Qué hay? El general Nussan dice que escojan entre rendirse o volar en pedazos. ¡Ja, ja, ja! Teniéndolos a ustedes, tontos de rehenes. Es absurdo eso. ¡Ja, ja, ja! Él sabe que usted no puede bombardear porque estamos aquí. Es muy listo. ¿Verdad, señor? Usted sí que sabe cómo herirnos, señor. Nos rendimos. Probablemente nos den una medalla por esto, ¿eh, no? Mejor no te hagas ilusiones, cabeza de chorrito. Está bien, está bien. Si quieres ser un cobarde, puedes bajar. Anda, baja. Me sorprendes. Tú sí eres un gallina. No, siento mucho que no puedas practicar. Pero sí voy a practicar. No te inquietes. ¿Risitos? Ah, no. Ah, no. Soy enfermera. Conmigo, no. Pero, ¿cómo? ¿Tú no harías eso con una señorita? Señorita. Vamos, vamos, cobarde, vamos. ¡Soy tu enfermera, una señorita! ¡No hagas eso, mo! ¡Cállate que no te va a pasar nada!